A ver, póntelo ya Va, eh, lo hago LOL, hasta luego LOL ¿Dónde estás? ¿Con qué te has pegado? Oh, oh, es Dios, es Dios A ver, seguro que hacia allí ¿Con qué te has choca allí? Es que allí hay un muro ¿Hacia dónde? A ver ¿Hacia allí? A ver, si saltas y lo hacemos bien, sí A ver, espera, me pongo justo detrás Para hacer lo recto Vale, espera A ver, espera Ahí Vale A ver, date Lo voy a hacer, eh, salta, ya Hasta luego LOL LOL, has hecho una S de repente De repente has hecho un feedback Así que ¡Gracias! 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 ¡Gracias!